Para empezar el día Buenos días, jueves 26 de mayo, lo que usted debe saber para empezar el día con Meganoticias. Médicos cubanos denunciaron que las brigadas de salud que organiza su gobierno para exportar personal a otros países y ofrecer ayuda humanitaria en realidad equivalen a esclavitud moderna, pues son amenazados con separarlos de sus familias, dejarlos sin ingresos o meterlos a prisión si no regresan a Cuba. Durante una conferencia de prensa organizada por la asociación Prisoners Defenders, tres médicos narraron presuntos abusos que sufrieron durante su misión. En San Luis Potosí se registró la volcadura de un autobús que transportaba migrantes de origen centroamericano. En el accidente perdieron la vida seis personas, cuatro mujeres y dos hombres. Además, se reportaron 15 heridos, de los cuales dos se encuentran en estado grave. Los hechos se dieron tras la volcadura de un autobús que se salió de la carretera y cayó a un barranco en la carretera San Luis Potosí-Zacatecas, a la altura de la localidad Milpillas. El presidente aseguró que su administración tiene la disposición para llegar a acuerdos con trabajadores sindicalizados de Pemex, que exigen plazas y que realizaron un bloqueo en las inmediaciones de la Torre Pemex. El mandatario afirmó que una cosa son los trabajadores y otra los líderes sindicales que vivían del influyentismo y la corrupción. Ellos y sus demandas, dijo, se pueden ir al carajo en términos de marinería. El Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica lanzó una alerta a todas las unidades sobre la viruela símica, que hasta la fecha cuenta con 92 casos confirmados y 28 casos sospechosos en 12 países, excluyendo a México. El comité dijo que es importante considerar casos sospechosos a toda persona de cualquier edad, con una erupción cutánea o de mucosas aguda e inexplicable que progresa desde la cara con extensiones al resto del cuerpo, de acuerdo con las definiciones operacionales de caso sospechoso probable y confirmado con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades ya iniciaron la entrega de los cuerpos de las víctimas a sus familiares de la tragedia de Ubalde en Texas. Se trata de 19 estudiantes y dos maestras de la institución. Gret Abbott, gobernador de Texas, dio a conocer que Salvador Ramos, el atacante, advirtió en sus redes sociales 30 minutos antes del tiroteo que iba a disparar contra una escuela. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.